Muy buenas, en este pequeño tutorial os voy a explicar cómo creamos una nueva noticia. Entonces, lo primero es darnos cuenta que aquí básicamente las noticias están todas aquí colgadas, en esta hilera, y las tenemos aquí en la página de inicio también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a Pages, que no sé si lo tendréis en español, puede ser, y le damos a crear una nueva página. Entonces le digo nueva noticia. Le voy a poner un nombre así un poco obvio. Fijaos que por defecto no me cuelga la noticia, me la ha colgado aquí en el menú principal, en la jerarquía principal, la vamos a colgar aquí, arriba del todo. ¿Para qué? Para que nos salga la primera noticia de todas aquí arriba. Supongo que esto conforme vaya creciendo, pues tenemos que ir creando un archivo o algo por el estilo donde vayan las siguientes noticias. Y ya está. Aquí ya podemos empezar a crear con la estructura que queramos. Podemos decir, venga, pues quiero esta estructura, luego quiero meter estos bloques de contenido, luego quiero meter tres puntos aquí, ya sabéis que esto lo vamos moviendo de un sitio a otro, y esto es arrastrar, sortar, y conforme vamos poniendo el ratón encima de las diferentes zonas, pues tenemos los menús que nos van a ayudar a entender qué contenido se puede meter. Que nos arrepentimos y queremos borrar un elemento, no sobra, pues lo hacemos. Que queremos ampliar un elemento y darle otro tamaño, pues lo podemos hacer. Podemos mover, como veis aquí, de un sitio a otro. Esto simplemente son como plantillas predefinidas con diferentes estructuras, que están pensadas para cuando se pase una versión móvil, pues que esto se reordene y sea elegible. Lo que está en una misma fila, luego se ordenará estos dos elementos, hará así, y los pondrá uno encima de otro en modo columna. Tener ese tipo de cosas en cuenta. Y aquí se pueden jugar un poquito con los estilos, imágenes de fondo y demás. Queremos añadir, aquí a la derecha, si os fijáis, tenemos para añadir bloques de texto, ¿vale? Perdón, que si le damos aquí, pues básicamente le meto un poco de texto. Si le damos aquí a meter una imagen, pues podemos seleccionar entre las imágenes que tengamos metidas. Bueno, aquí me están saliendo imágenes que tengo yo en mi Google Drive en concreto, porque estoy con mi cuenta, porque tengo permisos para editar la página, ya que estoy echando un cable con toda esta parte. Y igual, si queremos meter un vídeo de YouTube y demás, o queremos meter una página dentro de otra, pues se puede copiar. Imaginad que, no sé si... Bueno, no sé qué ejemplo tiene mucho sentido, pero aquí, si hiciera falta, esto nos permite meter algo de Nova School dentro de nuestra página, por ejemplo, o cualquier otra noticia. En vez de poner un enlace, pues sí queremos meter contenido en otro sitio. ¿Vale? Esto es menú colapsable, una tabla de contenidos, un carrusel de imágenes que sale una detrás de otra, un botón para, si queremos llamar la atención en plan, date de alta. ¿No? Pues le puedes poner aquí, y aquí un enlace a lo que... el enlace por donde haya estado la información para darse de alta, en una actividad que hagamos, o cualquier cosa. ¿Vale? Aquí igual podemos jugar con los colores, tenemos reglas para dividir el contenido entre una parte y otra, para hacerlo más obvio, espaciados por si queremos meter un espacio en mitad de la página, si queremos meter enlace a redes sociales, pues aquí, por ejemplo, nos permite poner, si el día de mañana vamos creando varias redes sociales, pues meterlas. ¿Vale? Este placeholder, la verdad es que no sé para qué es. Bueno, pues nada, un huequecito para poder meter un vídeo en YouTube, calendario, mapa... Bueno, aquí podéis seguir explorando, si os fijáis tenemos documentos, si podemos meter una presentación, por ejemplo, para meter la propia presentación de la ampada, por ejemplo, que hacíamos el otro día, ¿no? ¡Ay! Mira, ahí estaba. Pues se puede poner la presentación, se le da a insertar y automáticamente, pues ya incluye la presentación para que la gente la pueda consultar. ¿Vale? Directamente dentro de la página sin tener que abrir un nuevo enlace. Formularios y gráficos, que no creo que nos hagan mucha falta a nosotros, pero bueno. Si queremos meter un PDF, pues le damos aquí, por ejemplo, otro archivo que no esté por defecto y señalado, y aquí, pues, que he tenido yo, busco por PDF. ¿Vale? Y nos van a salir, pues, los diferentes elementos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una presentación de un compañero que... ¿Qué me pasó? Pues aquí veis cómo se añade el PDF, igual lo jugamos como si fuera cualquier otro elemento de la página, lo redimensionamos y listo. Si queremos que el PDF se pueda descargar, pues directamente lo ponemos en enlace, tendríamos seguramente que abrir este enlace aquí, y en Google Drive... A ver, no me creo que lo abro por aquí. Pues aquí en Google Drive nos va a dar un enlace. Ahí tenemos el botón de compartir y nada, pues simplemente aquí dice cualquier persona con el enlace lo puede compartir. ¿Vale? Entonces, pues yo ya cogería este enlace, lo ponemos aquí, añadimos un bloque de texto, lo podemos poner debajo. De hecho, no sé si esto nos dejará añadir... No nos dejará añadir un caption. Bueno, pues nada, pues se podría poner aquí. Entonces descarga... Descarga la presentación. Sería otra forma de poner aquí el enlace en vez de embeberla o meterla, ¿no? Introducirla dentro de la propia página. ¿Vale? En vez de seleccionar aquí por defecto cuando metes un... Le dices añadir un enlace. Perdón, que es que estoy utilizando los atajos de teclado. Cuando le damos añadir un enlace y sentar un enlace, nos va a ofrecer que enlacemos a una página de las que tenemos ya en la web. Pero podemos poner un enlace cualquiera. Fijaos, yo aquí he hecho un control pegar. ¿Vale? Vuelvo. Aquí lo que le he dicho es un... Oye, pégame la URL, aplicar y ya está. Y esto yo lo que no sé por qué no lo pone por defecto en color azul, que es el que se suele entender que es un enlace. Entonces yo lo coloreo en azul para que se entienda que es un enlace. ¿Vale? Una vez hecho esto, lo que tendríamos que hacer es, haciendo clic aquí, nos vamos a la página de inicio. Fijaros que por defecto aquí no aparece esa noticia. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago muchas veces es le doy a duplicar. ¿Vale? Reordeno. Esto es muy manual. A lo mejor es una mejor forma de hacerla, pero no sé cuál es todavía. Así que, lo que suelo hacer es, pues reordeno los elementos. ¿Vale? Y luego básicamente, lo dejo en el orden en el que estaba y ahora ya aquí, pues yo cambio la fecha. Pues esto es el día X, esta noticia es nueva página. ¿Vale? Aquí cambio el enlace. Le añado el enlace a que esto vaya a... Nueva, perdón, nueva noticia. ¿Vale? Lo dejo así. Y aquí, pues, le doy a cambiar. Esto, para cambiar la imagen, tenemos que darle ahí y le damos a reemplazar imagen y subimos una nueva imagen. Una vez hecho todos estos cambios, hay que darle a publicar. ¿Vale? Yo le voy a dar a publicar y lo voy a cancelar. ¿Vale? Pero si le doy a publicar, aquí básicamente me salen los cambios que hemos hecho y me dice, he actualizado la página de noticias. Aquí me sale en verde que he añadido una nueva noticia. Aquí me dice que he añadido esta aquí. Y aquí una cosa que hemos empezado a hacer, por lo que se ve, que no he hecho yo ahora y que está pendiente de publicar. ¿Vale? Como quiero deshacer todos estos cambios, voy a ver si tengo un histórico. Version history. Fijaos que esto está muy bien. Me va a permitir ir a la versión, no a los cambios que acabo de hacer hoy, sino a, como estaba la página el otro día. ¿Vale? Aquí me deja ver todos los cambios que hay. Uy, aquí hay un cambio que no he introducido. Ah, sí. Esto es lo que he hecho hace un rato. Justo antes de cambiar. Vale, todos estos cambios que al final no los quiero aplicar, pues, los voy a borrar y voy a restablecer, restablecer esta versión. ¿Vale? Y con esto vuelvo a como estaba la página hace un rato y si nos fijamos ha desaparecido todos los cambios que he estado haciendo aquí para este tutorial. ¿Vale? Así que una cosa que podemos ir haciendo es cuando haya una nueva versión, pues, le podemos dar aquí, es una buena práctica, no es obligatorio, pero le podemos dar un nombre a esta versión y decimos ¿este qué cambio fue? Ah, bueno, este, perdón. Aquí se, creo que aquí es cuando iba a decir, no, estos son los cambios que he hecho yo hoy, que esto no cuenta porque esto lo hemos deshecho. Fijaos que quedan los cambios que he hecho hace un rato y volver a deshacer todos estos cambios. Vale, esto creo que es cuando Chong cambió la información de que se iba a publicar de que íbamos a hacer un evento de presentación. Entiendo que aquí es donde ella habló de... Ay, ¿no se pueden ver todos los cambios? Se puede volver a la versión pero no se pueden ver todos los cambios. Ah, eso... Eso hubiese estado bien. Pero bueno, aquí yo creo que es donde se puso la parte de presentación oficial de la AMPA que se cambió que al final se pondrá un vídeo de presentación. ¿Vale? Y con esto dejo ya el tutorial. Espero que más o menos haya quedado claro cómo se juega, cómo se modifica la página, cómo se crean noticias y los diferentes elementos que se pueden poner. ¿Vale? Así que nada, que tengan buen día. Chao. Chao.